... Era el momento en que agentes de la policía foral entraban en este piso del pamplonés barrio de Chabacoiz y detenían a cuatro personas desmantelando un laboratorio en Orcoyen donde se adulteraba cocaína. Los agentes intervenían en esta operación que sigue abierta con casi 10 kilos intervenidos de esa droga de cocaína y otras sustancias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Importante sin duda el golpe al narcotráfico en Navarra. Los cuatro detenidos están ya en prisión y la policía foral no descarta más detenciones porque la operación, como decimos, sigue abierta. Comenzamos. Servicios informativos de Navarra Televisión Los ojos de España de Cataluña estaban hoy en la audiencia nacional para ver la entrada de este hombre. Josep Lluís Trapero, mayor de los Mossos de Escuadra ha declarado ante la juez como imputado por delitos de sedición junto a las cabezas visibles de las entidades soberanistas ANC y Omnium Jordi Sánchez y Jordi Cuacuizar. Deberán hacerlo otra vez ya que la Guardia Civil ha presentado un nuevo informe extendiendo hasta el 1 de octubre los presuntos delitos para impedir la acción de la justicia en el referéndum. Por cierto, que el presidente Puigdemont ha solicitado declarar en el Parlamento catalán el martes tras la anulación del pleno en el lunes por parte del Constitucional. En el plano económico, el desafío independentista se traduce en la fuga de empresas de Cataluña y de sus bancos. Tras el sabadeo, hoy podría ser CaixaBank, entidad plenamente instalada en Navarra. Yo en cuanto a la solvencia de la entidad financiera de CaixaBank no tengo ninguna duda. Creo de verdad que no toca entrar a hablar ni a opinar siquiera de otras cuestiones que puedan generar el menor ruido sobre una cuestión tan relevante como es la crisis catalana en estos momentos. En el Parlamento de Navarra, pleno especial sobre la situación de la Ribera Navarra, la oposición ha acusado al gobierno cuatripartito de abandonarla. El PSN aprecia gestos, aunque insuficientes, y los partidos del gobierno admiten que la situación no es buena, pero acusan a anteriores gobiernos de no haber puesto medidas. El fuerte crecimiento en las reclamaciones del sector eléctrico ha sido hoy destacado por consumidores IDACHE. Crecimiento de demandas en el último año. Prácticas abusivas, dicen, de comerciales que ofrecen contratos de luz. Esta forma de actuar es lesiva para los ciudadanos, es lesiva para el consumidor y se debe a una competitividad mal entendida, en la que el consumidor está muy indefenso. Y Cruz Roja celebra el Día de la Banderita para concienciar sobre diferentes proyectos de apoyo a la juventud y a la infancia con dificultades. Después de completar su mejor partido ante uno de los grandes, Osasuna quiere repetir de nuevo. Se enfrenta ante uno de los gallitos, el Cádiz, aunque esta vez será fuera de casa. Clerc se ha recuperado, por lo que el entrenador podrá casi repetir el equipo de la última jornada. El encuentro copero en el Carranza ha servido de elección. Soy de los que piensa, y se lo ha dicho al grupo, que ese partido nos va a ayudar mucho a preparar el de mañana. Nos va a ayudar mucho, ¿no? Porque por lo que sentimos, por lo que vivimos. Y presentado el Nafarro Aúñez de este año, se va a celebrar el 15 de octubre en la Icastola Tantirumairu, de Lesaca. En el Parlamento, por cierto, en el Parlamento Foral, se pone de largo una exposición de Euskal Tzahindía con tres décadas de investigación que han diseñado el Atlas de la Euskera. La Ribera, hoy en el centro de la actualidad política, el Parlamento Foral celebra un pleno monográfico sobre la situación de esta zona navarra. Todos los partidos coinciden en que hay indicadores preocupantes y que es necesario impulsar esta zona. Eso sí, oposición y gobierno se acusan mutuamente de ser los responsables de esta situación. Pleno monográfico a petición del Partido Popular sobre la situación de La Ribera, la comarca con mayor tasa de paro de Navarra y con más personas bajo el umbral de la pobreza. Los partidos del cuatripartito acusan a UPN y PSN de ser los responsables de la situación que atraviesa la comarca por sus políticas en los últimos años. Está en una situación muy mala, pero desde luego esta situación no está en relación con los dos últimos años del gobierno de Navarra, sino con todos los años anteriores de distintos y sucesivos gobiernos de UPN. Todo el gobierno de Navarra está haciendo unos esfuerzos improbos y dando pasos adelante importantes. Ha habido una responsabilidad por parte de UPN y del Partido Socialista para que ahora traten de achacar en estos dos últimos años la situación a la acción de este gobierno y de quienes le apoyamos. Desde luego vamos a plantear alternativas en materia de sanidad, de educación. Estamos trabajando y ya con las mimbres prácticamente hechas para un modelo propio, de desarrollo propio de la Ribera que no dependa tanto del centro. Es sencillamente tener una cara de cemento, una cara de cemento que el Partido Popular y UPN achaquen al actual gobierno de Navarra a acuerdo programático de la situación de la Ribera. Señores, que han gobernado 30 años ustedes. La oposición por su parte considera que el actual gobierno de Navarra no está apostando por dinamizar esta zona. La Ribera jamás ha estado tan lejos de un gobierno como está en este momento. No hay más que bajar a la Ribera y estar, y hablar con la gente. ¿Y se sienten qué? Se sienten ciudadanos de segunda. ¿Por qué? Pues porque para ser funcionario en Navarra ahora hay que saber euskera. Y el 98% de los ciudadanos de la Ribera no saben euskera. Por ejemplo, ¿se sienten lejos por qué? Porque no se quiere apostar por el tren de alta velocidad. Necesitamos que haya más empresas que se implanten en la Ribera y para eso el gobierno de Navarra tiene que apostar para atraer empresas a la Ribera. Puede ser que el hospital de Tudela no tenga una atención de urgencias hospitalarias con pediatras los 365 días y las 24 horas del día. Una absoluta dejadez y desinterés por el sur de Navarra fundamentalmente porque no les interesa para su construcción de euskalerría, porque no les interesa para su proyecto nacionalista. El vicepresidente económico ha asegurado que la tendencia en los últimos meses es positiva en la Ribera, aunque reconoce que todavía insuficiente. El pleno, que ha sido seguido con gran atención por numerosos alcaldes y concejales riveros que han acudido al Parlamento a escuchar las intervenciones y posturas de los diferentes partidos, han acudido alcaldes y concejales de UPN como la alcaldesa de Cintrónigo Milagro, alcaldes socialistas como el de Murchante o Riva Forada, también acudió el alcalde de Tudela en Ecolarrarte de Izquierda Esquerra. Todos coinciden en la necesidad de un compromiso que incentive el tejido económico ribera. Es evidente y está objetivado ya en múltiples documentos, en múltiples informes que hay una situación estructural de desigualdad dentro del territorio y que en esa situación la Ribera seguramente tenemos la peor parte de la película. En lo que va de legislatura se están poniendo algunos cimientos para tratar de revertir esta situación más lento de lo que nos gustaría, lógicamente, pero también entendemos cómo son los cambios y cómo son los cambios profundos. Estamos abandonados y la diferencia entre Pamplona y el norte con la Ribera es ahora muchísimo mayor aunque la distancia es la misma que lo que ha sido en años anteriores. Es importantísimo que apuesten por la Ribera, creen que esto puede ser un pleno sin más, es decir, esto tiene que tener una importancia vital de aquí a los años que quedan de final de legislatura porque la Ribera necesita desarrollo, desarrollo en infraestructuras. Esto no es que venga aquí nadie a llorar ni a... se viene a exponer una situación que es una realidad que hay muchos índices que lo dicen, que creo que hay un desfavorecimiento sobre la Ribera y que creemos que no se está haciendo lo suficiente para eliminar esa brecha que puede haber entre la Ribera y el resto de Navarra. Se trata de poner soluciones, estamos hablando de grandes infraestructuras que creemos que son necesarias. Pues E.H. Bildu va a trasladar a los socios de gobierno la modificación de la ley de la euskera para que desaparezcan las zonas lingüísticas. Gero Abay entiende que se puede estudiar mientras que la oposición considera que esa participación, esa partición se corresponde con la realidad lingüística de la comunidad. Una cosa es la planificación lingüística y otra cosa es que en la planificación lingüística se tenga en cuenta la realidad sociolingüística. Nosotros entendemos que hay que tomar en consideración esa realidad sociolingüística pero los derechos nunca pueden estar situados en los territorios ni en las personas. Tenemos una ley que no nos gusta, que divide a los ciudadanos por zonas y según donde vivan les confiere unos derechos y no otros. Esto es algo que choca en derecho. Hay una zona norte donde se habla euskera con total y absoluta normalidad, hay una zona mixta donde se habla un poquito y hay una zona no vascófona porque no se habla euskera. Y yo creo que eso hay que respetarlo porque no es ni bueno ni malo, es así. La Audiencia de Navarra ha revocado la absolución del hombre que insultó en Twitter a la presidenta del Parlamento y le ha condenado a una multa de 1.260 euros por un delito de injurias graves con publicidad. El Ministerio Fiscal recurrió a la sentencia absolutoria al considerar que las expresiones eran ofensivas y lesionan la dignidad de la persona y quien las propinó lo hizo con intención de injuriar. En esta sentencia la audiencia concluye que aunque la presidenta no se presentara al juicio resulta evidente que el tuit pretendía ofenderla. Y el gobierno de Navarra ha mostrado prudencia ante la salida de CaixaBank y del Sabadell en Cataluña. El vicepresidente económico lanza un mensaje de tranquilidad ante la situación y dice no tener dudas sobre la solvencia económica de la Caixa, la entidad bancaria con mayor implantación en Navarra. La CaixaBank reúne hoy a su consejo de administración para anunciar el traslado de su sede social. Después de que ayer se hablara de Pamplona como una de las alternativas que se barajaban, se da ya por hecho que va a ser Palma de Mallorca la sede elegida. En la valoración de la cuestión catalana el máximo cuidado, el máximo respeto es una cuestión de la máxima importancia y creo de verdad que no toca entrar a hablar ni a opinar siquiera de otras cuestiones que puedan generar el menor ruido sobre una cuestión tan relevante como es la crisis catalana en estos momentos. Yo en cuanto a la solvencia de la entidad financiera de CaixaBank no tengo ninguna duda, no tengo nada que decir, eso sí que no me genera ninguna duda. CaixaBank podría ser la primera entidad en acogerse a las medidas que el gobierno está adoptando para acelerar los pasos que faciliten a las empresas que lo deseen salir de Cataluña. Moncloa, Javier Bazaga, adelante, muy buenas tardes, última hora. Buenas tardes Ricardo, sí, el ministro de Economía y Competitividad ha querido traer hoy aquí al Consejo de Ministros de este viernes ese decreto para facilitar el cambio de domicilio social de las empresas que quieran salir de Cataluña ante este desafío secesionista. En concreto la medida supone la modificación de una disposición de la Ley de Sociedades de Capital aprobada en 2015 y que dice que es el Consejo de Administración el que está capacitado para aprobar ese cambio de domicilio social. De esta forma las empresas que quieran podrán hacer ese cambio de domicilio sin necesidad de recurrir a la reunión de la Junta de Accionistas solo por el órgano administrativo. Como hizo ayer por ejemplo Banco Sabadell con el cambio de su sede a Alicante y como estudia Cero y CaixaBank con el cambio de su sede a La Palma. Hacemos un llamamiento a que el señor Puigdemont vuelva a la legalidad y dentro de esa legalidad, como hemos dicho siempre, dentro de ese respeto a la legalidad podemos hablar y podemos dialogar. Puigdemont que ya ha solicitado comparecer en el Parlamento catalán el martes tras ser suspendido el pleno por el Constitucional convocado para el lunes. En la Audiencia Nacional, el mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero y el resto de imputados por delitos de sedición tras el referéndum catalán tendrán que volver a declarar ya que se han apliado los hechos delictivos. La juez Lamela les ha tomado hoy declaración. Hasta ahí nos vamos. Carmen Ansotti, adelante. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Ricardo. El primero en llegar esta mañana a la Audiencia Nacional ha sido Trapero. Lo hacía a las ocho y media de la mañana y uniformado. Antes que él, ha declarado la intendente de los Mossos de Escuadra y lo ha hecho por videoconferencia, por motivos de salud que le han impedido trasladarse hasta Madrid. Trapero abandonaba la Audiencia Nacional a las once de la mañana. Lo hacía sin hacer declaraciones a la prensa y entre aplausos de diputados de Esquerra Republicana, PDCAT, en Común Podem y Bildu. También ha habido ciudadanos que le han increpado gritándole traidor. Cabe destacar que el conseller de Interior ha hecho una entrevista esta mañana en TV3 en la que ha mostrado el apoyo a Trapero por parte del conjunto del Gobierno y en la que además ha asegurado que no cree que vaya a tener consecuencias. Recordamos que un delito de sedición está penado con un máximo de 15 años de cárcel. Quienes han hecho declaraciones a la prensa han sido los otros investigados. El presidente de ANC ha explicado que se ha cogido a su derecho de no declarar y por su parte el presidente de Omnium Cultural ha explicado que tan solo ha contestado a las preguntas de su abogado. Gracias Carmen. Aquí en Pamplona, jornada de puertas abiertas de la Guardia Civil y de la Policía Nacional en Navarra. Los agentes han mostrado el trabajo de distintas especialidades, una exhibición a la que han asistido más de 500 escolares. Es una jornada a la que asiste también la delegada del Gobierno, Carmen Alba, que ha vuelto a defender el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y el Gobierno está porque se cumple a la legalidad y lo que quiero es hacer un apoyo expreso a las cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, a la Guardia Civil y a la Policía Nacional que están en Cataluña salvaguardando los derechos y libertades de todos los españoles y haciendo cumplir las órdenes judiciales que recibieron. Y la Policía Foral ha desmantelado en Orcoy en un laboratorio que adulteraba cocaína. Hay cuatro personas detenidas. Es una importante operación del Cuerpo Navarro que sigue abierta al tener ramificaciones en otras provincias. Por eso no se descartan más arrestos. Es el momento en el que los agentes de Policía Foral irrumpían en este piso de Chabacoiz donde han sido detenidas cuatro personas. Fueron interceptadas con casi 10 kilos de cocaína. Operaban desde este piso y en una bajera en Orcoyen, donde los agentes han desmantelado un laboratorio. Allí manipulaban la cocaína que llegaba desde Valencia. Todo comenzó con una investigación que se inició tras ser detenido en Sada un hombre de 67 años con 288 gramos de cocaína escondidos en su coche. Descubrieron que poseía una bajera en Orcoyen y que iba a producirse una importante entrega de droga llegada desde Valencia. Los cuatro detenidos están ya en prisión. Todos tenían ya antecedentes por hechos similares. La operación continúa abierta al tener ramificaciones en otras provincias. Por eso no se descartan más detenciones. El sector eléctrico en el que es el que menos confianza ofrece a los consumidores navarros ha pasado a ser el segundo con más quejas a esta situación. Según la Asociación de Consumidores, IRACH ha contribuido las malas prácticas ejercidas por algunos comerciales y la falta de información de los clientes. IRACH apunta varios factores para convertir a las empresas eléctricas como las que menos confianza generan entre los navarros. Dos de cada tres ciudadanos no saben si su contrato corresponde al mercado libre o al regulado. La luz ha subido un 13% en un año y se ha duplicado en los últimos 10. La factura es confusa y de difícil comprensión. Se da una falta de información rigurosa. O se han extendido malas prácticas comerciales en las que han detectado todo tipo de tretas para confundir al consumidor y hacerles firmar un contrato. Consideran que se ha llegado a un punto grave en el que debe haber un replanteamiento del sistema eléctrico y un mayor control de prácticas abusivas. Así es muy difícil que se defienda, que se amparen los derechos del consumidor. A nosotros nos parece que es muy claro que esta forma de actuar es lesiva para los ciudadanos, es lesiva para el consumidor y se debe a una competitividad mal entendida, en la que el consumidor está muy indefenso. Irache recuerda que el sector está liberalizado y que los clientes pueden cambiar de compañía como lo hacen, por ejemplo, con las telefónicas o que pueden negociar rebajas de precios. Recomiendan a los clientes que revisen sus facturas y estiman que un buen precio es en torno a los 12 céntimos de energía consumida y que los 15 ya es un precio alto. Estamos hablando de un servicio básico como es la luz. Y realmente, según el contrato que tengas con la compañía y según el producto, podemos ahorrarnos hasta 200 euros al año por familia. O sea, es algo importante que hay que valorarlo. En 2010 se liberalizó el sector energético en España. Según los datos que maneja Irache, los consumidores otorgan a las compañías eléctricas una nota de 3,7 sobre 10, siendo la peor de todos los sectores. Y el día 16 comienza la campaña de vacunación de la gripe, una vacuna que la temporada pasada evitó en torno a 150 fallecimientos y otros tantos ingresos hospitalarios. Los grupos de población llamados a vacunarse son las personas mayores de 60, las que tienen enfermedades crónicas, las embarazadas y el personal sanitario. Se han adquirido 120.000 dosis de vacuna. Para completarlo, especialmente con vacuna de tétanos, de icteria y de neumoconismo. Y apenas quedan 10 días para que se celebre el Nazarro Aúñez. La icastola Tantirumairu de Lesaca está ya preparada para acoger el próximo 15 de octubre la fiesta a favor de las icastolas de Navarra. Para esta edición han preparado un circuito de 3,5 kilómetros y cuatro áreas con especial protagonismo para la música. El Nazarro Aúñez de este año lleva por lema Viking Bat con 2 a 0,1 que hace referencia al deseo de la icastola de construir un nuevo edificio. Y esta tarde se inaugura en el Parlamento la exposición Euskara y Viltaria, una muestra que recoge la investigación llevada a cabo durante décadas para recoger las diferentes variedades de la euskera. Última en el montaje de la exposición Euskara y Viltaria, que esta tarde se abrirá al público en el atrio del Parlamento de Navarra. Hace 30 años un grupo de investigadores de Euskalza India comenzó a registrar las variedades de la lengua vasca allá donde se había transmitido de forma natural y dibujarla en un atlas. Lo que queremos hacer, dar a conocer, es cuál es la evolución de la euskera, cuáles son las formas diferentes que adquiere la euskera en todo su territorio, en todo ese territorio donde ha vivido por transmisión natural. En la exposición se incluyen paneles informativos y elementos que recogen la evolución de la propia investigación a lo largo de tres décadas. Podemos ver imágenes de quienes fueron nuestros informantes durante muchísimas horas de grabaciones que se realizaron y, cómo no, van a poder ver mediante mapas y dibujos cuáles son esas variedades lingüísticas y formas diferentes que adquiere nuestra lengua. Y los diferentes materiales, las grabaciones, casetes, magnetófonos, un poquito para ver la evolución de este proyecto. Tras hacer parada en Bayona y Bilbao, la exposición llega ahora al Parlamento de Navarra. Y Cruz Roja sale a la calle para celebrar el Día de la Banderita. Los fondos recaudados se van a destinar a cubrir necesidades de proyectos a favor de la infancia y de la juventud con dificultades sociales. Proyectos dirigidos a apoyar a la infancia y a las familias, como la atención a la infancia hospitalizada, los proyectos de participación infantil y juvenil, o actividades de ocio y tiempo libre. Creímos en ti cuando montaste tu propia empresa. Creímos en los frutos de tu negocio. Creímos en ti cuando apostaste por tu profesión. En Caja Rural de Navarra seguimos dando crédito a particulares, autónomos, empresas, emprendedores e instituciones. Porque nunca hemos dejado de creer en ti. Caja Rural de Navarra. Por sorpresa, el vicepresidente de Osasuna, Alfonso Ramírez, anunciaba anoche su dimisión del cargo. Según explicó en una rueda de prensa, el detonante se habría producido la noche anterior, en una cena con amigos, en la que habría discutido hasta perder los nervios. El vicepresidente tomó la decisión de dejar el cargo porque dice que ya no puede más. Anunció también que no concurrirá en la candidatura de Sabalza. Es la señal inequívoca de que estoy agotado. Yo no soy así. No me gusta ser así. No quiero ser así. Yo vine con la ilusión de poder cambiar cosas de mi club. Y no quiero que Osasuna acabe cambiándome a mí. Me he vinculado mucho, quizá demasiado. He querido llegar a todo y a todos. Y está claro que todo esto me ha pasado factura. Lo siento, no puedo más. Espero que podáis entender que esta decisión es la de un hombre agotado. La de un hombre que necesita descansar y que necesita volver a disfrutar del fútbol otra vez. Diez puntos de doce posibles. Han aupado a Osasuna los puestos cabeceros de la clasificación. No se quiere bajar de ahí. Los rojillos vivirán mañana de nuevo una prueba de fuego. Osasuna tratará de prolongar su racha de buenos resultados en el encuentro de mañana contra el Cádiz. Afronta el partido en el Ramón de Carranza advertido del potencial del conjunto gaditano que ya eliminó a los rojillos en Copa del Rey. Fue aquel un partido con mayoría de suplentes en el que Osasuna no estuvo a la altura. Soy de los que piensa, y se lo he dicho al grupo, que ese partido nos va a ayudar mucho a preparar el de mañana. Nos va a ayudar mucho, ¿no? Por lo que sentimos, por lo que vivimos. Los rojillos vienen de jugar su mejor encuentro de la temporada. Lo hicieron ante el Sporting y en el Sadar. Mañana se miden a un rival con otro estilo de juego y además sufre la importante baja de Lucas Torró, jugador básico en el centro del campo. Nosotros lo que sí queremos es mantener nuestra identidad, nuestra línea de juego, controlar también las fortalezas del Cádiz y a partir de ahí saber qué partido se va dando, ¿no? Porque, insisto, nuestra voluntad es continuar manteniendo lo que hemos hecho bien en el último partido. A priori, el entrenador mantendrá el mismo bloque de la semana pasada, incluido Klerk, que se ha recuperado de unas molestias, por lo que apunta que de nuevo ocupará el flanco izquierdo de la defensa. Sí que veo al equipo concienciado de la dificultad y convencido de nuestras posibilidades. Eso sí lo noto. Noto que el equipo cree en lo que hace, que la confianza de los últimos partidos que te dan los puntos, pues creo que eso nos va a ayudar mucho. El partido ante el Cádiz se disputará en el Ramón de Carranza con arbitraje del Balear Guillermo Cuadra. En Cádiz también esperan un gran partido de fútbol, quitan importancia a la victoria conseguida en Copa y otorgan a Osasuna el papel de grande de la categoría. Un equipo que viene de primera, con lo que económicamente se supone eso, que ha fichado lo que ha querido, lo que ha querido y lo que no ha podido lo ha pagado y lo ha traído, y que tiene en cada posición de los mejores jugadores de segunda y que luego tiene un esquema bastante bien trabajado, por lo menos en la liga, y muy peligroso. Un equipo muy peligroso. No necesita jugar bien para hacerte daño. Está siendo una intensa semana para Spilvidal, que disputa su tercer partido en apenas ocho días después de lograr su primera victoria, Liguera frente al Peñíscola y sucumbir ante el vigente campeón, el Movistar Inter. El conjunto Rivera visita la pista del Santiago Futsal. Los gallegos son los colistas de la primera división, el único equipo que no ha logrado puntuar hasta el momento, si bien cabe recordar el susto que le dio a Osasuna Magna en la primera jornada de liga. Y este domingo hay un buen número de citas deportivas, también cargadas de solidaridad. La Asociación Española contra el Cáncer ha organizado una marcha solidaria de cinco kilómetros de salida y llegada en la plaza de los fueros de Tudela. No se trata de una carrera con clasificación ni registro de tiempo, sino una marcha abierta, popular y solidaria. Y al Ayuntamiento, que ha recibido el de Pamplona, a los patinadores internacionales navarros que han participado en los últimos meses en campeonatos de Europa y en el World Roller Games. Entre ellos, Joseba Fernández, que se proclamó campeón del mundo y logró tres medallas. Creímos en ti cuando montaste tu propia empresa. Creímos en los frutos de tu negocio. Creímos en ti cuando apostaste por tu profesión. En Caja Rural de Navarra, seguimos dando crédito a particulares, autónomos, empresas, emprendedores e instituciones. Porque nunca hemos dejado de creer en ti. Caja Rural de Navarra. Nos vamos con imágenes de la Navarra Fashion Week que se celebra estos días. Los encargados de arrancarla fueron los jóvenes diseñadores navarros. El primer premio ha sido para el dúo DELE, el jurado de la Navarra. Está formado por personalidades de prestigio. Así que nos vamos con estas imágenes recogidas en Baluarte que se podrá ver hasta el próximo domingo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!